que no tenían un nivel para llegar al fútbol profesional, pero lo que me llamaba la atención a mí era la carencia de remate y de la venda. Me llamaba muchísimo la atención. Y yo sigo pensando que el problema es cuál es la actividad lúdica más practicada en los momentos libres para los chilenos, inclusive para los chilenos grandes, el bebé. Y creo que mutando rápidamente al FUXAL, con lo cual tenemos que permanentemente hacer una campaña, todos nosotros podemos encontrar un cambio que va a ser, va a llevar su tiempo, esto no va a ser de un día para el otro, pero que podemos llegar a un cambio significativo. Bueno, nada más se me ocurre por algo. Gracias. Gracias.